Gracias por visitar mi página y no olvides suscribirte a mi Facebook, en Youtube, o en Vigilante Llegaron los chulos, chulos, chulos Ellos en Lora Se me perdió mi mujer y me la paso llorando por ella Se la ponía de escribir para que todos le sigan la huella Pierna violiente, sabor tropical, nariz de occidente, acento local, cintura delgada, morela soñada, altura soñada, esa es mi mujer Se me perdió mi mujer, hagamos todos ese comentario Con las señales que voy, casi me siento más enamorado Ojos divinos, y boca sensual, cuerpo felino, cintura del mar, es muy sonriente Y dulce es su bien, carácter ardiente, esa es mi mujer Tiene un lunar escondido, el cual solamente yo sé dónde está Tiene mi sello grabado por todos los besos que le damos allá Hace mucho cuidadito con el lunar, ese es papi solito Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, toca de quejar Tonta 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 Porque quieres que te quiera, que te quiere, ya no quieres ni besarme Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, toca de quejarte Tonta Porque quieres que te quiera, porque quieres que te quiera, que te quiere, ya no quieres ni besarme Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, deja de quejarle Yo sé Mi hermano Barato, barato, barato Yo sé Mi hermano, mi hermano Soy Abraham Tengo almacenes que venda de todo Y barato, 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 mi hermano Mi mujer se llama Elena Tiene una cara linda Unos ojos bellos Y un cuerpo bonito, 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 mi hermano DJ Monge Tonta señora Tengo un abrigo de oso precioso Elena Enséñale el abrigo de oso a la señora Y dáselo barato, barato, barato Lo que cocina Abraham ¿Qué música puedo? Para ustedes tengo una gorra italiana bonita Elena Elena Enséñale la gorra italiana al abuelo Y dásela barata, barata, barata Lo que tú miras Abraham Soy un subrito Trabajo en un edificio de 30 pisos Subir y bajar gente Subir y bajar gente Ese es mi oficio Ese es mi oficio Soy ascensorista Mi trabajo parece sencillo pero es complicado A veces la gente no entiende mi vocabulario Un día martes 13 y no creo en la mala suerte Llegaron tres lindas chicas vestidas muy decentes Y yo muy sonriente La recibo gentilmente Con el saludo que identifica a un buen ascensorista Buenos días señoritas ¿A cuál piso? Estúpido ¡Imbécil! ¡Ganaya! ¡Imbio bruto! ¡Ay mamá mía! Me agarraron a madrazos A puros carterazos Soy ascensorista Mi trabajo parece sencillo pero es complicado A veces la gente no entiende mi vocabulario Un viernes por la tarde Llegaron cuatro caballeros Con apariencia de bateros Por sus botas y sombreros Y yo muy sonriente Los atiendo amablemente Por el respeto que se merecen Todos nuestros clientes Disculpen señores ¿A cuál piso? ¡Bueno pinche güey! ¿Qué decir? ¡Semejante! ¡Baguetes! ¡Ay mamá mía! Con patadas y trompadas Me mandaron a la cama Llegaron cuatro caballeros La humanidad se viene acercando La gente se pregunta Nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pintando Haciendo mucho ruido Como si fuera tren En la esquina yo esperando Como siempre su novia fiel Mis amigas están burlando Por unas cosas de él Carcacha, pasa un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Carcacha, pasa un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Miren muchachas Yo no me arrepiento Y tampoco me avergüezco Yo de mi galán Aunque sea pobre Tengo un carro viejo Me trata como rey No es hombre de verdad Y aunque tengo una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero sí es mi novio fiel Carcacha, pasa un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Carcacha, pasa un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Carcacha, pasa un pasito Música Los domingos me voy para el estadio Porque el deporte siempre me ha gustado Quiero contarles lo que me sucedió Un día que jugó la selección Me fui muy temprano Me fui muy temprano Escogí un buen lugar No me quedó tiempo de almorzar Al llegar al estadio Fue un olor muy peculiar Compré un plato de carne Antes de entrar La señora a mi me dijo La señora a mi me dijo Que era de Kuzuko Que era de Kuzuko Pero la verdad fue ¡Oh! 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 ¡Carne de Chucho! ¡Carne de Chucho! Me la dieron como de Kuzuko ¡Carne de Chucho! ¡Carne de Chucho! ¡Carne de Chucho! Es tan sabrosa Como la de Kuzuko Sigue haciendo escándalo Yo sé y su grupo ¡Lora! Los domingos me voy para el estadio Porque el deporte siempre me ha gustado Quiero contarles lo que me sucedió Un día que jugó la selección Me fui muy temprano Para escoger un buen lugar Y no me quedó tiempo de almorzar Al llegar al estadio Un olor muy peculiar Compré un plato de carne antes de entrar La señora a mi me dijo La señora a mi me dijo Que era de Kuzuko Que era de Kuzuko La señora a mi me dijo La señora a mi me dijo Que era de Kuzuko Que era de Kuzuko Pero la verdad fue ¡Oh! ¡Oh! ¡Carne de Chucho! ¡Carne de Chucho! Me la dieron como de Kuzuko ¡Carne de Chucho! ¡Carne de Chucho! Es tan sabrosa como la de Kuzuko ¡Carne de Chucho! ¡Carne de Chucho! Me la dieron como de Kuzuko ¡Carne de Chucho! ¡Carne de Chucho! Es tan sabrosa como la de Kuzuko Chuchito, no seas tan bravo Que el domingo hay partido en el estadio Chuchito, no seas tan bravo Que el domingo hay partido en el estadio DJ Monge Chuchito, no seas tan bravo Porque no he dejado de sufrir Aunque sé que no vendrás No me logro conformar Fue tan fácil para mí Embriagarme con tu amor Y ahora que no estás No te puedo olvidar Amor, amor, amor Necesito borrarte de mi mente Para desalojarte de mi ser Necesito borrarte de mi mente Para quitarme pronto este dolor Tú, mujer, has destrozado mi corazón No te ha importado mi dolor Eres mala mujer Yo, ayer Al escogerte como mujer Hoy me arrepiento, pero ¿qué voy a hacer? Si ya todo es pasado Si ya todo es pasado Ingrata sos Porque te has burlado De mis sentimientos Ingrata sos He muerto de sed En tu desierto Ingrata sos Cuando caímos ya En tu maldad DJ Monge DJ Monge Mezclando en vivo Tú, mujer Eres dichosa Has ganado otra vez En este juego En este juego prefiero perder Antes de robarte Yo fallé Al escogerte como mujer Hoy me arrepiento, pero ¿qué voy a hacer? Si ya todo es pasado Ingrata sos Porque te has burlado De mis sentimientos Ingrata sos He muerto de sed En tu desierto Ingrata sos ¿Cuántos caímos ya? Ingrata sos Porque te has burlado De mis sentimientos Ingrata sos He muerto de sed En tu desierto Ingrata sos ¿Cuántos caímos ya? Gracias por visitar mi página Y no olvides suscribirte En Facebook En Youtube Como DJ Monge